Hello, hello my friend. En esta ocasión vamos a dar respuesta a dos preguntas que me han dejado en mi canal de YouTube en diversos videos. Una de ellas viene de DJ Raúl. Una pregunta ¿Puedes subir un video para poner un logo en la ventana de video? Es decir, ¿Cómo hacer un logo y ponerlo? Gracias. Ok, entonces vamos a responder esa y también tenemos la de DJ Jerry 506. Él lo que quiere es, en los botones configurables que tiene Virtual DJ, poder asignar el DEC 1 y el DEC 3 ejemplo en el izquierdo, el DEC 2 y DEC 4 en el derecho. Y hacerlo mediante la controladora. Entonces, mediante la controladora lo que se hace es mapear el botón a la controladora y listo. Pero vamos a ver cómo se configura o qué verbos se utilizan para realizar este comando. Entonces, si quieres saber sobre esto, no te vayas, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, entonces vamos primero con la pregunta de la configuración del video. Vamos a cargar un videito. Vamos a bajar un poco. Como ustedes pueden ver, en la pantalla no hay ningún logo. ¿Cómo hacemos para colocar un logo, nuestro logo en Virtual DJ? Hacemos lo siguiente. Simplemente nos vamos a configuración, opciones. Vamos a cerrar aquí un momento. Ya volvemos y planteamos. Y le decimos Fideólogo. Lo primero que nos aparece es Videólogo. Si queremos tener o no queremos tener un videólogo. Le decimos que sí. Segundo, debemos configurar qué video es el que queremos. Aquí ya tengo uno, pues, recopilador que utilizo cuando los fines de semana doy mi espectáculo, que es este. Lo seleccionamos. Aquí podemos escoger el tamaño. Si lo queremos grande, mediano o pequeño. Entonces, ya ustedes decían, a mí me gusta grande. Luego tenemos la posición del logo. Si lo queremos en la parte superior, en la parte izquierda o derecha, o en la parte inferior, izquierda o derecha. Siempre va a estar en alguna de las esquinas. Listo. Eso es todo. Y cerramos. Vamos a dar nuevamente Play. Y si ustedes ya se fijan. Ya aparece aquí el loguito. Muy buenos días. Me contenta ver caras nuevas. Señor Romeo. Ok. Así que ha resultado esta primera inquietud. Ahora, pues, vamos con la segunda. Que es cómo asignar esos botones para el Deck 1, Deck 3. Y en el Deck 2, pues, el Deck 2 y el Deck 4. O en el Deck B. Cierto. Que este es el A y el otro es el B. Yo ya lo hice aquí para no hacer tan largo el video. Pero, pues, quiero que agarren la sintaxis y la prueben. Lo primero que tenemos que hacer es tener el Deck ya sea en 4 o en 6. ¿Listo? Porque cuando lo colocamos en 2, es solamente por optimizar recursos del sistema, no hacerlo pesado. Entonces, él solamente va a entender de que el skin es de 2 platos y no va a alterar entre los demás. Ya cuando activamos 4 o 6, ya él sabe que ya estamos trabajando con más de 2 Deck. Entonces, primordial eso. Segundo, vamos a dar clic derecho. Ok. Y esta es la programación que se necesita. Debes colocar Deck. ¿Cierto? Que estamos haciendo referencia al Deck. Deck 1, LED, Deck. Que esto es para seleccionar en el LED, que es el izquierdo. Si fuera el derecho, sería Right. Izquierda, derecha. Left, Right. Ok. Se me estaba escapando un poquito. Entonces, si queremos en el derecho, pues, solamente colocamos Right. En el derecho iría no solo el número 1. Iría el número ¿qué? 2. Si queremos cambiar al Deck 3, entonces lo que hacemos, bueno, aquí el nombre le coloqué botón 1. Y aquí le coloqué Deck 3 en el Deck izquierdo. ¿Listo? Deck 3 en el Deck izquierdo. Eso es todo. Y ahora vamos a probar. Ya tenemos una canción cargada en el Deck 1. Si oprimimos el Deck 3, aparece vacía y podemos cargar cualquier canción. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, aquí están los dos Decks. Deck 1 y Deck 3. Vamos a intercambiar. ¿Listo? Eso es todo. Espero que les haya servido. Ya quédense de asignar este botoncito a un botón de su controladora. Y listo. Pero ya es con la parte de mapeo. Bueno, no siendo más, pues, me despido. Espero que hayan quedado resueltas sus inquietudes, sus dudas. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube. Tenemos más de 100 videos del mundo del DJ, de cómo mezclar DJ. Tengo varias listas. Entonces, por favor, vamos a entrar acá. Vamos a ver. Hacer el ejercicio. Rapidito, rapidito. Aquí buscamos. Podemos buscar como DJ Fabio Triana. Aquí está mi enlace para Facebook, para Vimeo, para Miss Clouds, para el blog que tengo también. Listas de reproducción. Aquí tenemos un curso de DJ Profesional que estoy arrancando desde cero. Ya yo 19 videos. Algunas promos que tengo. Cerato o Virtual DJ. Comparo los dos programas para que vean las diferencias y similitudes que ambos tienen. Y este que tengo, que es esto, solamente sobre Virtual DJ, que es Así es Virtual DJ. Listo. Entonces, esas son las listas de reproducciones. Voy a ver qué más tengo. Material de DJ. Donde he hecho algunos unboxing, algunas pruebas con algunas herramientas que hemos usado. Esa nueva lista que se llama Pregúntale al DJ. Donde resuelvo algunas dudas. Ya con este creo que es el tercer video que estoy realizando. Espero que les sea de mucha utilidad. Por favor, los invito a que se suscriban. A que leen like a los videos y, pues, participen. No siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.